Hola que tal a todos, muchísimas gracias por estar aquí en mi casita nómada. Les vamos a mostrar este video, a pesar de que el inicio no es para nada el mejor momento, de hecho creo que fue el momento más tenso hasta ahora del viaje. A pesar de eso, después, parece que fuimos recompensados. Adivinen qué, nos movemos una vez más. En la mañana Noah dijo, ah, de veras, pues somos viajeros, ¿verdad? La verdad es que estuvimos como un poquito más de 20 días, casi el mes, en San Miguel de Allende. Entonces, pues sí, uno se pone, se acomoda y estoy muy feliz, muy feliz porque disfruté muchísimo San Miguel, muchísimo. Pero ya, tocaba seguirle y vamos hacia otro punto que yo tengo muchas ganas de conocer. Mucha gente dice que está chiquitito, que es muy fácil de ver, muy rápido. Así es que vamos a ver, creo que no nos va a llevar obviamente 20 días. Pero tengo muchas ganas, ¿se llama? ¿Cómo se llama Noah? ¿A dónde vamos? Peña de Bernal. Vamos a Peña de Bernal. Vamos a Peña de Bernal. Vamos a Peña de Bernal. Con usted es Peña de Bernal. Sí, sí, sí. Pero las risas no duraron mucho porque durante todo el trayecto escuchábamos algo y en este momento empeoró. ¿No recuerdas haber visto que olvidaras algo allá arriba en la azotea, no? No. Casi desde que salimos, escuchaba un ruidito algo raro allá arriba. Ahorita lo seguimos escuchando, pero peor. Dicho, el sentido quemó. De hecho, está tapando ahí. No sé bien qué sea. Tengo miedo de que se haya levantado la tela impermeable del motorhome. ¿Por qué se levantaría? No lo sé. Se pasó eso. Ultra malas noticias, pero súper malas noticias. ¿Sí? Sí. ¿Qué se ve después de eso? La madera. Se rasgó tal cual. O sea, se me hace también un poco ligero, pero se rasgó como una partecita, una esquinita. Y el aire ya hizo todo lo demás. Y pues se levantó toda la tela que está arriba, que es como una bolsa impermeable. La mejor opción y la que nunca falla fue poner un poco de cinta a toda esta parte de arriba para ver si a los 15 minutos, 20 minutos que nos faltaban para llegar a la ciudad podíamos encontrar algo. No era para nada nuestro plan llegar a Querétaro, pero tuvimos que hacer este desvío para poder encontrar algo que pudiera funcionar de una manera más permanente. Se acabó la cinta. Le hablamos ya a la gente que nos hizo el motorhome, a Marco. Este... Ahorita hábilmente encontró un Zika porque nos dijo que vendían este uretano en un Zika. Nos dijeron que con eso se iba a cubrir y Che lo acaba de conseguir. Dos, mira, solo te lo traje prestado para que sientas como es como un plástico. ¿Cómo es qué? O sea, lo gris en eso se transforma esto. Bueno, bueno, bueno. Ah, pues espero que sí sea esto, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Me dijo? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. ¿Te trae otro más o nada más estos dos? Eh... Otro más, ¿verdad? Sí, yo casi digo que dos más. ¿Dos más? Sí. ¿Sí? Pues es que también es el techo. ¿Te dijo algo de lo del...? No, no, no. Ah, vale, 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 vale. Ya quítatelo, muchacho. ¿Quieres ir por atrás un ratito? Nos vamos a quedar aquí, claro. Entonces, bueno. No parece ser tan grave, pero también es que nunca he hecho esas cosas, pero también es que no parece que sea como algo tan complicado de poner y de hacer. Pudimos haber visto antes, porque justo eso nos pasó al salir de San Miguel de Allende, que se rasgó en algún árbol. Ahí hay como árboles con espinas y todo eso. Algo de eso haber pasado. Sí vi que me pegué un poquito, pero, bueno, lo que pasa de ser novato con un motorhome, que no sabía que era tan, 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 tan frágil en esa parte de arriba. Echel bien optimista. O sea, no, amor, la vida nos ayuda. O sea, que tiene razón, porque estábamos, por eso lo dijiste, porque estábamos en las afueras de Querétaro. Apenas así. Sí, no fue una, fueron varias. Bueno, pero... Nos damos cuenta del suceso cuando tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto, que es Anta, Querétaro o Peña. O sea, justo ahí nos damos cuenta, entonces vamos a Querétaro donde hay material para arreglarlo. Entonces, perfecto ahí. Y luego, siguiente punto. Encontramos un Zika cercano y el Zika tiene una sección donde podemos parar y arreglarlo. O sea, imagínate que estuviéramos en medio del centro, donde no pudiéramos parar. No, aquí encontramos un lugar donde parar. Hasta hace sol, hace mucho calor. Pero está bien. Es bien optimista, ¿no es cierto? Sí, no, tiene razón, porque, o sea, que no es el lugar más idóneo, lindo y idílico, más que nada. Pero es cierto que, o sea, vean, estamos aquí a la mitad. No estamos absorbando absolutamente a nadie. Y el Zika está, bueno, ahí me estacioné primero para que Chil fuera. Está a seis casas para allá. El Zika, ahí lo compró Chil. Nos metemos aquí, lo arreglamos, se seca en una hora, mejor tres. Y de ahí, podemos irnos a dormir a otro lugar que no sea este, a un lado de un canal que huele. De aquí no huele tan mal, pero ya que te cerca hasta acá, no se vea muy lindo, ¿no? Es que lo quiero usar. Lo malo es que hace mucho sol. Lo bueno es que hace mucho sol, porque podría haber estado lloviendo. Y eso se verá complicado. Y eso sí hubiera sido todo un tema. Listo, parecemos expertos. Ni media hora. ¿Cuánto duro? No sé. No sé. Llevamos una hora. Una hora. Una hora y ya lo logramos. Solamente nos gastamos dos. Qué bueno que compramos 20. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque creemos que pusimos un buen producto. Porque fue, pues nada más, una rajadura de la última tela que tiene de protección el motorhome. Sí, no, está bien. Y quedó muy bien. Listo. Después también de una dosis de vitamina D. ¿Eh? D. ¿D? No. ¿Eh? Pues ya, vámonos por abajo porque sí está. Esto de encarse, levantarse, encarse, levantarse. Y aquí arriba. ¿Y el sol? Papi, va a hacer algo. Ahora, no pensé que fuéramos a salir ahorita. Ahora, igual traje la cámara, ¿no? Pero no pensé que fuéramos a venirnos aquí porque llegamos y me sentía un poco ya cansado de manejar, de echar la obra del día de hoy. Y este, la obra. Se ve como la buena obra del día, pero no, me refiero a la obra de la restauracioncita que le hicimos. Pero nos venimos, entramos al centro y vean la cara de Ixchel. Es bonito, me gustó mucho. O sea, aquí, aquí está el centro. ¿Cómo se está haciendo? Aquí. Sí, está lindo aquí, vean eso. Sí, está lindo aquí, vean eso. Me gusta mucho. Me da como paz. Estoy bonito. Una de las cosas que nos dijeron es que... La hora que llegamos, se ve que se están cerrando como algunos ya locales. No hay duda si están cerrados por la hora o están cerrados porque no van a abrir. Yo creo que mitad de mitad. La verdad que se siente... Yo creo que hasta el hecho de que estén cerrados me da cierta cosa mágica. Yo me acuerdo cuando llegaba y mi papá trabajaba en una tienda departamental y el hecho de que yo llegara y estuviera cerrada la tienda, a mí se me hacía bien padre. También pasaba por toda la tienda y me divertía. Y, no sé, era divertido. Como ya se habrán dado cuenta hasta este momento, somos catadores de profesionales. Nieve. Nieve y pan. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como personas. Y justo aquí en Peña de Vendal, acabamos de encontrar una panadería y vamos a ver qué tal. A ver, yo pedí de Nutella y voy a hacer justo porque pedí una de Nutella. Voy a hacer un poquito de controversia. Si ustedes son Tim de Nutella. O Tim Cajeta. O Tim Cajeta. A Isher no le gusta la Nutella. Esa era la controversia. Esa era la controversia. Díganle algo, díganle algo. Justo ahí está el problema. David le acaba de decir, ¿quieren el chocolate? Y obviamente la Nutella no es chocolate. Es para empezar esa avellana. Y el chocolate, chocolate. Es cacao. Entonces, la Nutella es muy empalagosa. Sé que habrá gente de mi equipo. Sé que habrá gente de mi lado. Escríbanle algo, escríbanle algo igual. Vamos ahorita a disfrutar nuestro panecito. Y a dejar que se vaya el día. Y mañana ya veremos. Tienes que venir acá. Ahí tienen, ahí tienen la, la, el telares. Tienen telares. ¿Qué es lo más? Lo más, lo más verdaderos. Perdón. como solamente esta parte de enfrente y terminamos viendo que era todo un laberinto ahí adentro la verdad que es un lugar bonito si les gustan los hilos y les gusta al menos como esta sensación de cosas tradicionales o algo así está interesante está interesante verlos ahí tejiendo y todo el material siempre los talleres creo que son son muy chidos de ver quieres ir a la sombra o aquí estás bien con tu caballito que nosotros pensamos que te habías quedado a trabajar ahí ya pidió plaza y así me compré los esta va a ser mi siguiente diseño con material de peña de vernal un lugar que quería venir y se me hizo venir tengo que crear algo de aquí muy bien si yo también de hecho yo por eso te decía que te lo llevaras el hilo porque se me hacía como de aquí a algo y más por el feeling que le quiero dar en mis nuevas piezas hoy si se ve activo el día de hoy se ve con muchos puestecitos mucho más vídeo peña obviamente ayer era muy tarde hoy ya se ve todo está activo ya vimos los tres lugares que también están cerrados no es que todo está abierto pero está bonito ahorita ya es tarde la verdad que noche nos dormimos un poco tarde trabajando pero vamos a ir a ver si nos acercamos un poquito más a la peña que por cierto acabo de descubrir que peña de vernal es como decir peña de la peña tú sabías eso como que peña de la peña porque vernal significa una peña pero fueron 50 pesos por 5 minutos parece mucho de momento pero la verdad es que ir subiendo en este sol porque es justo al mediodía ahorita que estamos en la desvelada de anoche que no fue desvelada de paris sino desvelada de trabajo entonces ya se siente como que mira bien 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 pagados vuelvo a pagar 50 pesos para que me llevan a tener energía para subir poquito no a también porque si no es no es que traiga la basura que a tirarla no crean esto es un bolsón de los hilos que compré hace rato ahora sí ahora sí es que el plan salió el último momento la verdad una bolsa de hilos pero bueno todo se ha ocurrido a la peña y mañana irá un paseo increíble todavía no sería la montaña no pero ahí vamos porque ya vamos para arriba también es cierto que la idea de venir no era subir era nada más estar allá abajo ver la peña de suerca pero nada más tú insiste bueno pues ya estamos aquí vamos para arriba vamos para arriba y nosotros en el puro sol pero bueno vamos a subir un poquitito para no matarnos tanto con el calor con lo poco preparados que veníamos ya es pues nos bajamos ya venimos de bajada chel y no se aventaron un poquito más y también está cura porque aquí hay algo que se dice mucho al menos hay como cierta teoría acerca de los extraterrestres sí también hay estos otros pero creo que no no dónde va la cabeza donde le atinan aquí o sea eres como la mente del extraterrestre pues decidimos bajar caminando justo aquí vimos que había un área de por el centro pueden ir caminando entonces está muy bien la verdad que todavía tenemos fuerzas está nublado y creemos que pues a lo mejor no fue tan largo el camino si es cierto si ustedes están han hecho muchas otras actividades o como nosotros a lo mejor de su vida no es tan normal esos 50 pesos pero bien lo pueden hacer caminando o sea que pueden ir caminando y bajar caminando y no hay ningún problema y hasta aquí el día de hoy vamos a parar porque ya está lloviendo y otra es porque mañana nos espera como un gran día de cuántas horas de 20 horas entonces bueno ya van a llegar papito oye qué bueno no pero en mi zapato tú ya está listo ponte los donde están es que están de noche ahí están y tú ya está listo todo sí yo también eso es no son las 3 de la mañana y es a la hora que te citan para ir a este tour así estará de bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien Música 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 Mira, ya viste que curioso esta piedra Mira, esta como de rio Música Y después esta, esta Música 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 Piedras super ergonómicas Música 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 Está frio, es como una nave tú quieres venir aquí si las letras característica de un pueblo mágico pero aquí era el pueblo de loma en celoma celoma o como todo el mundo lo leemos final de amoles que eso es creo que si traigo la sierra en mi sangre no 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 El cocinio estaba en el tour. El cocinio estaba en el tour. Dale, déjame pasar. Ándale. Córrele. Te pusiste allí. Te pusiste allí y ya no dejaste pasar. Dale. Ah, le voy a hacer como el caballo. Es usted, no? Es una señora cerdo. Señora cerdo. Muy bien, señora cerdo. Está grande, eh? Está grande. Wow. Ah, otra señora cerdo. Probecho, señoras. A ver, cuando amaneció, o inclusive ayer que Chile estaba reservando este tour, yo tenía un poquito de dudas. Una por el costo y otra por despertarse tan temprano. Iba a ser todo el día. Se supone que hoy terminamos hasta las 9 de la noche. Entonces, yo no sentía que fuera... Así, la primera impresión es que dije, bueno, espero yo que valga la pena. Y... A ver, yo creo que habíamos llegado al primer punto. ¿Cuál fue? ¿Ya se me olvidó? Miren, uh! Inolvidable las cosas. ¿Cuál fue el primer punto? Cuatro palos. Ajá, llegamos a esta montañita que es el mirador. Montañota. Montañota. Wow. Ya era para mí, de verdad, en ese momento ya sentí que había valido la pena. Después nos llevaron a esta cascada que es el Chuveje. Cascada de Chuveje. Increíble. Está muy linda. O sea, el camino para llegar, unas pozas muy lindas, la vegetación. Pero lo mejor fue que nos metimos. No tienen idea qué poder sentí cuando me metí. Sentí esa agua fría. Normalmente yo soy una persona muy friolenta que no aguanta mucho las aguas frías. Pero esa agua fría era un agua real. Era un agua de verdad. No sé cómo decirlo. Me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. La disfruté como nunca. Eso fue lo mejor hasta el momento para mí. Pero para mí esto está increíble. O sea, yo... Es que es una de esas cosas que cuando uno va a un lugar sin ninguna expectativa es mucho más fácil que te sorprenda. Bueno, aquí yo no había visto ninguna foto en internet. Ni siquiera sabía de qué se trataba. Nada de nada. Quizás por eso mi negativismo de saber, de decir, Ah, no sé si venía o no. Pero... ¿Estás bien? Sí. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué cosas son más deliciosas! Esa es la mejor agua del mundo. ¿Nunca te había gustado el agua fría? No, ¿y ahora la? Es que esta agua fría. ¡Adiós! 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 ¿Se te va bien o no? ¡Adiós! Pinal de Amoles. Moles, moles. El chichamoles. No sé qué estoy diciendo. Me gusta la palabra Amoles. ¿De dónde comiste? En Pinal de Amoles. No, en Amoli restaurante. Nuestra aventura. Nuestra aventura sigue. Estamos muy emocionados porque es como haber estado en unas vacaciones y que no terminan. Pero eso no significa que sea cansado, que sea difícil, sino todo lo contrario. Queremos más. Entonces... Nos vemos en un próximo video. Música 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 Música